A ver, pásale, pásale. Gracias, gracias, qué amable. ¿Por qué tanta prisa, eh? ¿Quieres andar con un nuevo socio de Rela Garza, amor? ¿Y qué me tele velocidad? Sí, pero por lo menos me hubieras dejado que me acabara mi quesadilla. Ahí está, ándale. Te ayudo, vámonos. Aparte, digo, también tú, ¿cómo tardas? Cuatro vientos. Sin grasita, por favor. Pero es lo bueno de la vida. Oye, mi amor, ¿también va a ir Gonzalo? No, no va. Les quedó muy mal el año pasado en un juicio, así que no están muy contentos con el que díganos. ¿Ah, no? No. Vamos bien, vamos bien. La competencia está light. Qué bueno, ¿no? ¿Tú estás haciendo eso? No sé dónde estoy, papá. En la carretera de México para Acapulco. Sí. Ajá. Sí. Está bien. Nos damos de aventón. ¿Qué? No, Jorge, no nos podemos ir de aventón a Acapulco. ¿Qué vamos a hacer con el coche? Ya mandaron de la casa por él. Pero te lo pueden robar. A ver, ¿dónde están las herramientas? Mónica, me niego a seguir sacando a clientes de la delegación a las cinco de la mañana. O sea, esto no es para mí ya. Veníamos tirando gasolina toda la carretera. Ahí viene uno. Pa' ver, pa' ver. ¿Roder, cómo estás? Oye, ¿vas a algún lugar cerca de Acapulco? Sí, de hecho voy a Acapulco. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Te importaría mucho darnos sus... No, hombre, súbanse, súbanse. Jule, gracias. Mónica, Mónica. Amor, las maletas, por favor, las maletas. Está bonita, ¿eh? ¿Qué le pasó? No sé, seguramente... Sí, bueno, jefe, ¿ahí me oye? Bueno. Bueno, jefe, casi no lo escucho. Señor, bueno. ¿Alex? No. Mónica. Platíquen adentro, por favor. Bueno. Sí, jefe. A ver, sí. Ah. Ahí lo escucho, jefe, sí. Sí, señor, sí. No, 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 no. Sí. Señor, gracias. Sí, nos espera. Salimos hasta las 5.30 del barco. ¿Qué? ¿Se conocen o cómo se conocen o qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alex fue mi novio en la prepa. ¿Alex? Sí. Alex Queiroz. Sí, señor. Jorge Arriaga, mucho gusto. Mucho gusto. Soy el novio de... de Mónica. Este, aquí va en Acapulco. Mi patrón nos invitó. Tiene... a darnos una... una vuelta. En un yate. ¿Tú te vas a subir un barco? No. O sea, bueno, sí. Pero... es de negocios. Es que padre. ¿Cuándo regresaste, eh? No sé, sí, no. ¿De dónde? De Nueva York. Ah, de... ¿De mojado o qué? No, no, estaba asistiendo a un arquitecto. Ah. ¿Y a qué vas a Acapulco? Este... Es que me... me gané un proyecto allá. Ah, qué bien. O sea, que ya eres arquitecto. Sí, sí. Es que yo me quedé en la historia de que no sabías de ser arquitecto, músico. No sé qué ibas a ser. Oye, ¿cómo ve el dicho este que me encanta, amor? Y muy simpático, que dice... Ay, 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 dice... que los arquitectos ni son tan maricones para ser decoradores... Ni... Ni tan machos para ser ingenio. Es... Jorge. Eso es muy bueno. Oye, ¿y el mercado en Nueva York? ¿Cómo? Pues es... es difícil. Sí, debe de ser. Vamos a estar haciendo proyectitos en Acapulco. Jorge, ya bájale, ¿sí? ¿Eh? Él no es el que tiene que rendirle cuentas a un jefe. Oye, ¿te puedes hurrayar, por favor? Porque tengo que ir al baño. Sí, claro. Gracias. Gracias. Está tenso tu novio. Sí, perdón. Es que está nervioso porque le van a dar un ascenso. O sea que de plano me abandonaste por otro. No podía esperarte para siempre. Supongo. ¿Y llevan mucho tiempo juntos? Dos años. ¿Y la cámara? Ya... ya dejé de tomar fotos. ¿Por? X. ¿Cómo te fue? ¿En Nueva York? Me traen en chinga por años, pero... pero valió la pena. Evidentemente. Ahora, mírate. Proyectos. Vas de aquí para allá. Ya eres todo un arquitecto, ¿no? Yo no me puedo quejar. Era lo que querías. En esos días, sí. Pero ahora no. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón y me muero por volver. volver... 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Días apenitas Gracias, amor Amor, tráete las maletas, por favor Es en el puerto B15 Voy a checar que no se haya ido el patrón Oiga, perdón, perdón El puerto B15 El B15 está para allá ¿Para acá? Para acá ¿Para acá? No, no, creo que sí es por allá, ¿eh? De aquel lado es donde se... Creo que tiene... Déjenlo, gracias, gracias, gracias Yo puedo, ¿no? Yo puedo, está bien Señor Herrera Señor Herrera Bienvenido, bienvenido Pase, pase Muy amable, gracias, señor, ¿cómo está? Está bueno que le llegaste Perdón, de verdad, es que... Pensé que no me vas a llegar Sí, yo tampoco, yo también pensé ¿Llegar? Bueno Pues Gracias por el riding Mucha suerte con el proyecto Mónica, Mónica Dame unos segundos Mira ¿Te acuerdas que una vez me dijiste que Aunque no le importe algo Para ti, va algo nuevo Me fui Me fui porque quería saber Qué tan importante era yo para algunos Y descubrí que sí, que sí puedo De hecho, la he hecho muy bien Alex, por favor No, 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 Mónica Me fui por las razones equivocadas, ¿sí? Antes lo único que me importaba era el mundo Y ahora el mundo no me importa si tú no eres parte de él Alex, me tengo que ir No, Mónica Alex, no Ya estuvimos aquí una vez Y tú te fuiste No me puedes hacer esto ¿Hacer qué? No puedes esperar que lo deje todo solo Porque me topaste en el camino Y te di un poquito de nostalgia Tú te fuiste Mónica Mónica ¿Qué es esto? Hola, gasolina Esto Esto no fue ninguna coincidencia Vine por ti Vámonos ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.